La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no hay Hace un par de días, haciendo las compras en el supermercado, mirando una bolsa de azúcar me puse a revisar esas cosas que habitualmente uno no hace y la bolsa de azúcar de una empresa azucarera nacional muy conocida y muy importante tenía un sello que hablaba del triple sello, se llamaba la inscripción se podía leer en la inscripción y ese triple sello hace referencia a la ausencia a la certificación de que en esa empresa no existe trabajo infantil de que además no hay explotación y un tercer elemento sumamente importante no hay discriminación. Me dio gusto la verdad llevarme la bolsita de azúcar que me podía haber llevado cualquiera y me hizo pensar precisamente en un tema tan importante como el trabajo infantil y por eso hoy queremos conversar acerca del trabajo infantil de este triple sello y de esta iniciativa nos acompaña, bienvenida Lidia Meiser, coordinadora del programa de Erradicación del Trabajo Infantil de la Gobernación de Santa Cruz. Gracias Lidia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de estar acá y compartir estos temas tan importantes más que todo en este programa donde llegamos a tanta audiencia a nivel nacional y que nosotros no hemos sabido informar sobre estos temas que son, como vuelvo a reiterar importantes porque el tema de que niños trabajando a temprana edad y que vayamos cortando su infancia nos tiene que importar a todos. Estaba leyendo un estudio de UNICEF que decía del año 2011 a la fecha se había reducido a nivel mundial obviamente algo así como un 20% el trabajo infantil y si bien América Latina es uno de los continentes que menor trabajo infantil tiene, decía algo así como el 11% de la población digamos infantil trabajaba, las edades van de 5 años a 11 años y la mayoría de los niños en el campo, en trabajos que son desforzados, que son peligrosos y que son este... pero los que están en la calle son mínimos en relación a los niños que están en el campo. A ese trabajo que nosotros movemos y como yo les decía cuando empezaba, de repente estás comprando cualquier... nunca te pones a pensar que fuiste y elegiste tu bolsa de azúcar, un producto imprescindible en tu casa, compraste y que hay una explotación detrás y vos la estás avalando al comprarla. Por eso me encantó y me gustaría un poco conversar sobre esta iniciativa del triple sello y de apoyar de una manera tan sencilla que yo como consumidor, que yo como persona común y corriente estoy dando mi aval a algo así. Bueno, primero comentarles que es el triple sello. El triple sello no es más que un distintivo en un producto, en este caso en el azúcar que es la primera industria que tenemos en Bolivia, que es certificada con el triple sello. El triple sello es una iniciativa que tuvo el Instituto Boliviano de Comercio Exterior en el año 2006, donde reúne a un grupo de instituciones, entre ellas UNICEF, la OIT, el Ministerio de Trabajo, la Prefectura en esa época, ahora Gobernación. También participaron instituciones de acá, de Cruceñas, donde estaba, por ejemplo, el Hipermaxi, la empresa La Chonta, y se trabaja en la normativa. Pero es a nivel nacional, ¿no? Porque el Instituto Boliviano de Comercio Exterior está a todo boliviano. Es a nivel nacional. Y es además, este sello, este distintivo, es para toda la agroindustria, no es solamente para el sector azucarero, aunque ha sido el único sector, ¿no?, que ahora está certificado, ¿no?, donde tenemos, lo que decía Paula, de ir al supermercado y encontrar en una bolsita de azúcar este triple sello, ¿no?, lo tenemos solamente en una empresa. ¿Y cuál es la finalidad que tiene este triple sello, este distintivo? Uno, es que se le pueda ofrecer una ventaja competitiva a la empresa. Porque yo, consumidor responsable, ¿qué voy a hacer? Lo que hace Paula, ¿no?, cuando va al super, va a comprar esa bolsita, porque le está asegurando que en toda la cadena productiva de ese producto, no hay trabajo infantil, no hay trabajo forzoso y no hay discriminación. Además, este sello de calidad también, ¿qué hace? Promueve los derechos humanos. Porque al no haber trabajo forzoso, al no haber discriminación, al no haber trabajo infantil, estamos promoviendo los derechos humanos. Lidia, querida, permítame que una a nuestro equipo, a otra Lidia, la señora Lidia Rodríguez, se nos une a nosotros desde La Paz, responsable nacional de Infancia y Niñez. Bienvenida, señora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, una alegría el poder compartir con Lidia Meiser también, que trabaja bastante tiempo en esa área. Señora Lidia, justamente ahora que escuchaba a su tocaya aquí desde Santa Cruz, y con la introducción de Paola, yo me ponía a pensar justamente en la época de cosecha, cuando toca cosechar la papa, los cereales, la caña de azúcar, en el caso del oriente boliviano. Vos ves llegar camiones de familias completas, desde el abuelito, de repente hasta el niño de 7, 6 años, que viene a trabajar. ¿Cuáles son las características de este trabajo forzoso o de este trabajo infantil, al cual estamos haciendo mención ahora? Específicamente en Bolivia, tenemos sectores completamente empobrecidos, por eso los últimos datos dicen que 2 millones de niños y niñas y adolescentes viven en extremada pobreza, y tenemos bien ubicados e identificados los lugares donde realmente hay la máxima pobreza, como es el norte de Potosí, como es el de Chuquisaca, el área rural, el norte también de La Paz, tenemos Oruro, el occidente de Oruro. Son lugares de donde nuestra población migra a los lugares donde hay la zafra, de la caña de la castaña o de la minería, el trabajo de la minería, donde van desde 5.000 familias con sus hijos para poder realizar durante 8 meses el trabajo de la zafra, dejando y cortando el sistema educativo de sus niños y exponiéndolos a una situación de extremado riesgo, porque el trabajo, por ejemplo, en la zafra son de 12 horas, especialmente en Bermejo y también en Gibraltar. Señora Lidia, ¿cómo están trabajando ustedes para tratar de avanzar en esta situación, en este sentido, en lo que conversábamos un poquito nosotros acá, de avalar a las empresas que están trabajando en pro y en beneficio de esta niñez y de la erradicación del trabajo infantil? Verídicamente, Santa Cruz, a través de la gobernación y de diferentes organizaciones no gubernamentales, como el UNICEF, han llevado adelante un trabajo conjunto donde han tenido un proceso importantísimo de reducción del trabajo infantil. Esta experiencia la estamos llevando a Bermejo y también a Gibraltar, porque en tanto y en cuanto los sectores involucrados puedan ponerse de acuerdo, estoy segurísima que con más rapidez se va a poder disminuir la explotación laboral a niños, niñas y adolescentes. Señora Lidia, y esta pregunta para nuestras dos amigas Lidias que nos acompañan desde La Paz y desde Santa Cruz. Bolivia se convirtió hace algún tiempo en el primer país en el mundo en legalizar el trabajo infantil. ¿Qué significa esto? ¿Qué conlleva? ¿Cómo protege esta ley a nuestros niños que están trabajando? Bueno, contesto yo. Esta es una excepcionalidad que hay en el Código Niño-Niña-Adolescente. Esta excepcionalidad está por cinco años, porque nosotros primero, el año 2000, nos comprometemos ante la OIT y los organismos internacionales... La OIT y la Organización Internacional del Trabajo. Exactamente. Nos comprometemos con dos convenios, el 138 y el 182, uno relativo a las peores formas de trabajo infantil, a erradicarlas, y el otro relativo a la edad mínima para trabajar, que se establece en nuestro país los 14 años. Sin embargo, en el nuevo Código hay esta ventana que se abre, o sea, hay una excepcionalidad, hasta que los gobiernos sean Estado Nacional, Departamental o Municipal, creen planes para que podamos erradicar esa extrema pobreza y los niños tengan que sí o sí respetarse la edad de 14 años. Es una excepción que ha habido en el Código. Quisiera preguntar, antes de que pasemos a otro tema, hablando de esto mismo, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo para comentar esta norma a las empresas? ¿Cómo se ve la que cumpla esta ley? Claro. ¿No es que vos vas y ya no veo niños? Bueno, en primer lugar hay que tener bien claro que es un tema de responsabilidad social empresarial, o sea, es voluntario. La empresa que quiere cumplir ciertos tips, digamos, de responsabilidad social, va a ir y va a pedir al IPNORCA, al Instituto Boliviano de la Normativa, el tener una auditoría que le permita acceder a este sello. Obviamente es todo un proceso donde se tiene que verificar que no hay niños trabajando, de que no hay discriminación, ¿no? Nosotros para certificar acá en este... Existen auditores. Exactamente. Y es una, como le digo, es completamente independiente, ¿no? El Instituto Boliviano de la Normativa es una institución privada que tiene también una intervención del Estado, pero es una entidad privada. ¿Pero ocurre, es para Bolivia un avance, ser el primer país en el mundo en tener una ley que regularice el trabajo infantil? A nivel nacional, le pregunto a la señora Lidia, en la paz, por favor. Sí, específicamente como de mentoría del pueblo, nosotros tenemos la competencia de hacer la exigibilidad al cumplimiento de las normas y políticas de protección a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el caso de la norma del nuevo Código Niño Ni Adolescente, nosotros hemos presentado al artículo de trabajo infantil para menores de 10 o desde los 10 años, hemos hecho la observación de esa norma y también estamos trabajando de acuerdo a las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño, donde nos recomienda que no debe haber explotación laboral, que debe haber un riguroso control de los inspectores laborales en los lugares donde hay la explotación laboral. Especialmente nos recomienda en el área de la minería, en el área de la zafra de caña y castaña. Es por eso que nosotros trabajamos articuladamente con la sociedad civil para hacer la exigibilidad a nuestras autoridades para hacer cumplimiento de esta norma donde prueben la explotación laboral, indicando que la edad mínima para trabajar es los 14 años de edad. Hay algo que me indigna, pero de sobremanera. ¿Qué ocurre con los lugares donde sabemos que hay trabajo infantil? ¿Cómo regulamos el impacto físico y psicológico de estos niños que están trabajando? Bueno, acá nosotros tenemos que tener bien claro que hay instituciones que por mandato de ley tienen que cumplir su trabajo. La gobernación no tiene la potestad de ir a hacer inspecciones y de estar, o sea, de sancionar. Acá el que está llamado a hacer ese trabajo es el Ministerio del Trabajo. Ellos son los que deben hacer las inspecciones y sancionar a la empresa o a la institución que no está cumpliendo la norma o la ley. Tenemos algunas deficiencias en cuanto, obviamente, en personal técnico, en todavía esta temática, si bien se la viene ya trabajando en Bolivia desde el año 2000, aún es muy difícil. Particularmente, por ejemplo, aquí en Santa Cruz tenemos muy pocos inspectores para la cantidad de población que tenemos. O sea, el Estado todavía es muy débil para poder cumplir su rol. Y eso es lo que tenemos que fortalecer al Estado para que pueda cumplir su rol. ¿Y desde la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia se brinda algún tipo de apoyo o de sostén psicológico para los niños que realmente hayan sido afectados en esta función? Sí. Tiene, bueno, ese también es uno de los trabajos que debe hacer la Defensoría. Señora Lidia, creo que quería decirnos algo desde La Paz sobre este tema. Señora Lidia. Sí, es importante. Nosotros coordinamos directamente con todas las Defensorías de Niñez y Adolescencia de los gobiernos municipales. Sin embargo, por su recargado trabajo, no dan la importancia y el tratamiento respectivo a los niños y niñas trabajadores. Es por eso que normalmente nosotros trabajamos con mesas interinstitucionales en cada uno de los departamentos para hacer ese cumplimiento y hacer la exigibilidad donde se debe dar una protección integral a nuestros niños y niñas que han sido afectados por el trabajo forzoso o insalubre donde están trabajando muchos de ellos. Al final, todas las acciones a lo que tienen que encaminarse es a crear esta conciencia en los padres, en las familias, en las instituciones, en todo el mundo. Nosotros hicimos un sondeo para ver qué ve la gente, qué entiende por trabajo infantil. Palabra de mujer. Es malo porque al niño no se lo deja desarrollar como se debe. Por parecer, no deberían estar en la calle, deberían estar en una escuela, los niños estudiando. Ahora, marido y mujer tenemos que trabajar, los hijos también, si no, no hay subsistencia. Masísimo. Un niño no tiene que trabajar. El niño tiene que jugar, tiene que estudiar, no tiene que trabajar. Los niños no deben trabajar, los niños tienen que educarse, tienen que jugar, recrearse. Tienen otros derechos y no obligaciones. Yo creo que está mal eso. Deberíamos respetar a los niños, hacerlos jugar, hacerlos estudiar. Ellos tienen sus derechos, y uno de ellos es que su padre los mantenga. Ellos no tienen por qué trabajar. De ninguna manera un niño puede trabajar, porque el niño está para disfrutar su infancia y para poder crecer y estudiar. Y si hay un bien en la sociedad, de eso es de lo que se trata. Son niños que han dejado de estudiar por estar, tal vez, trabajando, ayudando a sus padres. Los niños son pequeños y no tienen cómo defenderse, ¿no? Tampoco los adultos hacen disfrutar sus derechos, ¿no? Palabra de mujer. ¿Sabes qué te decía? Ahorita, escuchando, ¿no? Y obviamente que todo el mundo, con las mejores intenciones del mundo, dice, los niños no deben trabajar. Es verdad, no deberían. Lamentablemente, esta es la realidad de un país que todavía está en vías de desarrollo, que no hemos alcanzado todavía nuestra plenitud económica y donde en un hogar de cinco niños y dos adultos, los dos adultos trabajan, pero aún así no alcanza para sustentar las siete bocas que hay en esa casa, los niños tienen que salir a trabajar. Y me parece que hasta que no veamos florecer la economía de nuestro país... Voy a terminar, Estrellita. La economía de nuestro país, como queremos, empecemos por tratar con respeto a ese niño trabajador que nos topamos en la calle. Pero, ¿qué se puede hacer para empezar? Que me imagino que vas por ahí, ¿no? ¿Qué se puede hacer para avanzar en pro de eso? A mí me parece que una empresa no contrate a un niño te obliga a buscar vías alternativas y soluciones alternativas. Pero es que para un niño también, eso es lo que yo le quiero decir, si bien existe la necesidad, existe. En un determinado momento, algunas familias, mi familia es una de las que tuvo que vivir y tuvimos que trabajar. Pero hay trabajos que son fáciles de hacer para tu edad, acorde a tu capacidad física y mental. Se puede hacer, siempre y cuando no se explote, es lo que me imagino que va esto regulando en las empresas. Yo creo que ustedes se sorprenderían si vieran los estudios que por lo menos hemos estado realizando en los últimos años, donde no es la principal causa la extrema pobreza. Que hay niños que tienen que trabajar por extrema pobreza, indudable, no hay por dónde, ¿no? Pero lo que más está ahora, hace que los niños estén trabajando, es el consumismo. Es porque el niño quiere tener el iPad, el teléfono, ¿no? Eso es lo que está haciendo de que los chicos trabajen. No estamos hablando de un trabajo como el que yo, por ejemplo, le propuse a mi hija trabajar una hora en la librería, vendiendo libros, ofreciendo libros para fomentar, mi hija tiene 15 años, para fomentar el valor, el valor y las responsabilidades. Estamos hablando de un trabajo de 8 horas de alta exigencia por consumismo. Y que deja a la escuela, ¿no? Y que perjudica su salud, que perjudica su educación. Es por consumismo lo que nos indican los índices de que los chicos están trabajando. ¿Pero son esos niños la mayoría? Son la mayoría de los que han sido encontrados en los tres distritos del municipio de Santa Cruz. O sea, el tema de educación está dividido en tres distritos todo el municipio. Y el mayor índice es por consumismo, no por extrema pobreza. Inclusive, cuando hemos realizado foros, cuando hemos estado en debate, por ejemplo, las personas indígenas al principio vienen y dicen, no, somos pobres por eso. Pero sin embargo, hay personas indígenas que dicen, yo soy la bandera y no quiero que mi hijo pase lo que yo he pasado, por eso hago que mi hijo vaya a la escuela. En su tiempo libre, me ayuda. Me ayuda. No trabaja y no deja la escuela. Obviamente. Y eso es lo que nosotros queremos proponer. de que el niño tenga responsabilidades, aprenda, pero que no deje la escuela porque eso es lo que lo va a formar. Terminar este círculo de pensamiento. Los mensajes de WhatsApp nos están llegando por montones. Permítanme que les lea algunos. Excelente tema. ¿Cuáles son las causas múltiples por las cuales se da el trabajo infantil en nuestro país? Carmelo, estamos conversando un poquito sobre esto y estamos sorprendidas las cuatro aquí con nuestra invitada que nos dice precisamente el tema del consumismo. Me gustaría retomar nuestro contacto con La Paz para ver si nos puede ayudar la señora Lidia desde La Paz con este dato que estamos en shock acá. ¿Nos puede corroborar esa información, señora Lidia? Especialmente sobre las causas más fuertes, preponderantes, justamente está la falta de políticas nacionales de protección especializada para los niños y niñas trabajadores. Segundo, la pobreza verídicamente cada vez más está afectando para que las familias se desintegren. Hay bastante consumo también de bebidas alcohólicas en muchas familias y la falta de vivencia de los valores. Querida señora Lidia, en el trabajo que realizamos nosotros, siempre con las organizaciones de niños, su veracidad con la que dice su realidad es realmente alarmante. Querida señora Lidia, todas las encuestas que hemos hecho respecto a su situación de por qué salen a trabajar, ellos refieren que porque son una familia grande, porque han sufrido violencia, porque el padre, viven solamente con la madre del padre, ha abandonado el hogar y ellos tienen que cooperar de alguna manera para subsistir, para estudiar o para ayudar a su grupo familiar. Gracias señora Lidia, perdone que la corte, perdone que la corte, señora Lidia, quería hacer una última precisión, el tema del consumismo que nos apuntan acá, ¿lo tienen registrado ustedes entre los datos? ¿Se puede decir que hay niños que están dejando la escuela por un dato de consumismo, más allá del que nosotros sabemos que vivimos en un país pobre? No hemos encontrado ningún caso, no conocemos, más bien al contrario, los niños quieren continuar trabajando y estudiar. Gracias señora Lidia. Entonces el estudio es humanístico, no les enseñan damas técnicas, por eso ahora, por ejemplo, en las grandes ciudades capitales como es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, todos los adolescentes están dejando sus estudios nocturnos, ¿por qué? Porque ellos quieren capacitarse directamente. Muchísimas gracias querida señora, perdone que la corte se nos acabe el tiempo, la vamos a invitar para seguir profundizando sobre este tema que nos interesa, estamos llenísimos de mensajes de WhatsApp y el tiempo nos impide leerla. Quiero agradecerle también a Lidia Meiser por acompañar a ambas nuestra tarde de Lidia hoy, muchísimas gracias por ayudarnos y orientarnos con este tema del trabajo infantil y si podemos aportar con un granito de arena para tratar de, no voy a decir esladicar un granito de azúcar o con lo que fuera para que usted prefiera y para que usted aporte, a mí me encantó la iniciativa de poder aportar y no ponerme de lado, no seguir fomentando esta industria que está llevando a niños como vos decías. Busca este triple sello en los productos que ustedes compren en el supermercado o en el mercado y lo pilla compre ese producto. Hemos llegado al final, creo que hemos tenido una jornada de programa bastante fructífera, ¿no? El estudio ese, por si acaso, que contábamos en el principio fue hecho en Perú, en Lima, ¿no? Sí, fue hecho en Lima, en Perú, donde dicen que las mujeres manejan mejor que los hombres. Un tema de trabajo infantil que nos ha dejado y muchísimas gracias a toda la gente que nos escribió. Lamentablemente no alcanzó el tiempo para poder leer todos los mensajes. Nos vemos mañana. Así es, hasta mañana. Muchas gracias Bolivia y que te esté con la telenovela encantadora. Chao, chao. Nada puede estar tan mal. No, no.